Esta especie de hidroso es capaz de revertir su ciclo vital después de llegar a la madurez sexual. Existe un tipo de vida eterna en la naturaleza llamada inmortalidad cíclica. Según varios estudios, se podría considerar que la caribeña medusa inmortal, Turritopsis nutricula, tiene el don de la vida eterna. Este animal, ante unas condiciones adversas, tanto del medio como internas, es capaz de revertir su ciclo vital y volver a la forma de pólipo, su estado de inmadurez sexual, aunque ya hubiera alcanzado la madurez. Lo que se sabe es que para rejuvenecer emplean un proceso llamado transdiferenciación celular, en el que una célula se transforma en otro tipo diferente de célula, sin necesidad de ser una célula madre, dando lugar a otras células fuera de la ruta de diferenciación ya establecida. Algo que en humanos solo se ha descrito en una enfermedad llamada el síndrome de Barrett. Sin embargo, aunque esta medusa no pueda morir de vieja, es igual de mortal que el resto de individuos del planeta, ya que en ningún momento está a salvo de peligros como la depredación, las enfermedades graves o los impredecibles efectos del cambio climático. No obstante, por el momento parece que le va bastante bien, ya ha conseguido colonizar los océanos de todo el planeta.